Bueno, pues primero quería agradecer a Gigi su comportamiento, su actitud y su trabajo en el club. Para mí es de los mejores entraderos que me he encontrado jamás en mi carrera profesional. La verdad que aparte de que yo trabaje para esto, doy cursos de entrador. Y bueno, un chaval como Helco a su temprana edad, su joven edad con 24, 25 años, la verdad que bueno, ha hecho un trabajo incontestable en el club, maravilloso. Y la verdad que bueno, desde aquí dedicarle estas palabras porque se lo merecen. Después el fútbol ha sido muy injusto con eso, de todo a nivel de resultados, pero el trabajo está ahí y todos los que hemos visto su día a día, pues la verdad que felicitarle y chapó. El tema de los cambios, bueno, hemos tenido múltiples ofrecimientos. Desde aquí agradecer a todos los entradores que se han ofrecido a nivel personal, a nivel de gente cercana al club. Y bueno, la verdad que nosotros hemos optado por gente de la casa, gente que lleva aquí con nosotros ya desde esta temporada o temporadas anteriores. Y para ello, bueno, hemos pensado que Ángel dentro del CAETA suba al Junilá. Lo vemos un entrador capacitado. Ya vine a, el año pasado, este año lo firmamos del Pueblo Nuevo, llevo una gran carrera en el Pueblo Nuevo. Entrando senior, Juniles y CAETA, tiene nivel 3, entrador nacional. Y depositamos nuestra confianza en él, ¿no? Después pasamos Antolín al CAETA, un entrador que también lleva ya muchísimos años con nosotros. Entrado a nivel 2 y bastante capacitado para ello, ¿no? Pasamos a Adrián Martín al Infantilá, que también se está jugando muchas opciones de jugar liguilla y tener algo competitivo en esas manos, en ese equipo. Y sobre todo el nivel de Adrián Martín, que es fabuloso, ¿no? Y el CAETB, pues, pasa a manos también de gente del club, que competiremos un poco en esa categoría, ¿no? Y sobre todo aquí, darle las gracias a todos ellos por la buena actitud a esa predisposición, a tener los cambios, y esperemos que todo vaya bien. Me alegra también el apoyo recibido en redes sociales por todos nuestros socios, aficionados a nivel de interés por la cantera, ¿no? Ahora mismo estamos en un tramo decisivo de final de temporada, con el Jerez B jugándose el ascenso a Primera Andaluza, con el Junilán Liga Nacional jugándose la salvación objetivo prioritario en Liga Nacional, con el Jerez Junil B intentando ascender a Segunda Andaluza juvenil. Y ese interés que he visto estas últimas semanas de muestras de apoyo a la cantera, de interés, de preguntar, me gustaría verlo referido en el día a día en la granja, ¿no? Sobre todo en los partidos, ¿no? Los chavales de la cantera desde el Jerez B hacia abajo. Necesitamos ese apoyo y ese interés y que no quede solo ahí en redes sociales, sino que quede en que vayan a la granja a apoyar a estos equipos y se vea que tenemos una masa social increíble y afortunada de tener en este club.